Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Llegamos al momento del café caliente, la entrevista central. Hoy nos plaza recibir nueva vez en nuestro programa a la licenciada Josefina Taveras, ella es la directora del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia. Buenos días, ¿cómo estás, mi querida? Buen día, buen día, Raquel. Un abrazo grande. Buenos días. Gracias una vez más por invitarme a su programa. Bueno, nosotros encantadísimos de tenerte aquí. Abordamos el tema de la agresión sexual y los abusos sexuales hacia los niños. Es preocupante lo que está ocurriendo en nuestro país y sobre todo el caso más penoso, más lamentable y más sonoro, el de este joven con el personaje del canqui, Kelvin Francisco, que ha consternado tanto, pero también en nuestra provincia, con énfasis en San Francisco, las estadísticas no son muy buenas. Cuéntenos, ¿qué está haciendo con Ani? ¿Cómo estamos trabajando este tema? Sí. Ayer incluso conversaba con el procurador fiscal, con mi hermano, y comentábamos la situación. Pero yo soy de las que digo, relativamente, relativamente, no ha aumentado. No ha aumentado. No ha aumentado relativamente. ¿Por qué? Porque las campañas en contra del abuso han aumentado y ya las personas se atreven a hablar. Van y denuncian. Van y denuncian. Anteriormente, había más temores, incluso, hasta por parte de los educadores, de los maestros, en quedarse callados, en no decir. Pero ahora los propios niños, incluso, a través de las campañas de concienciación o concientización, pues ya se atreven a hablar. Incluso, nosotros estuvimos dentro de las charlas que damos la semana pasada en un colegio de aquí de San Francisco. Y vemos cómo los niños están realmente muy edificados. Antes de empezar, hablábamos, hacíamos una especie de pretext para ver hasta dónde ellos conocían del abuso sexual, del abuso físico, del abuso psicológico. Y después que termina, digo yo, ah, no, pero ustedes saben mucho. Tengo evidencia de eso porque mi niña estuvo ahí. Me dicen, mami, y nos tocaron el tema de los abusos. Y qué bueno. Pero, Josefina, las estadísticas hablan de que en el 2018 fueron 175 casos aquí. Sí. Y en los que vaya de este año van 51. 51 casos. Y no le alarma a eso. Sí, pero, por ejemplo, en las estadísticas a nivel nacional, en el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, con relación al año 17, al 18, o sea, en el 17 estaban más altos, en el 18 bajaron algo. Los más elevados eran los abusos psicológicos. Y después los abusos físicos y le seguían los abusos sexuales. Bueno, mire, yo tengo aquí una estadística entregada por la oficina de violencia intrafamiliar y género. Y voy a hacer la comparación. Violación sexual en marzo de 2018 fueron 12. En este año, para marzo, la misma fecha, llevan 9. 9, sí. Podría verse como que ha bajado. Pero en ese ritmo de cumplimiento de la maldad, diría yo, es alarmante. Sí, sí. Es decir, que cuando comparas los números y la proyección, no me da satisfacción ver que simplemente en número digo, hay menos 3. Sí, sí. Cuando a hoy, para que no haya, debía de estar en 1 o en 2. Así sí se diría yo. Sí, pero yo digo relativamente, en el sentido de que a nivel nacional, el CONAN, el CONAN está trabajando en campaña incluso contra el abuso. Incluso en noviembre, que es el mes de la, el día internacional, se celebra el Día Internacional de los Derechos de la Niñez. Y en abril, que se hacen unas campañas intensivas, incluso por los diferentes centros educativos, salen a relucir. En abril, por ejemplo, en mayo, salen a relucir muchos casos, pero producto de eso. Pero qué bueno realmente que salgan a la luz pública. Qué malo que suceda. Pero qué bueno que salen a la luz pública. Porque sí te digo que anteriormente había muchos más casos de lo que las personas imaginaban. Incluso muchos incestos a nivel de familia, a nivel de los amigos. Y las personas no se atrevían. Entonces, cuando nosotros trabajamos en las comunidades, en los centros educativos, le decimos, ya, el quedarse callado es cuestión del pasado. Hay que hablar. Y ya los niños están atreviendo. Y muestra de eso. Es el caso del famoso payaso este. Correcto. Licenciada Josefina, las estadísticas son muy buenas para hacer correctivo, pero también embullan mucho. Porque los números como que embullan mucho. A mí me embullan mucho. Pero la raíz de la problemática. ¿Qué está pasando en la sociedad dominicana? Y también quisiera saber si hay alguna entidad que mantiene la vigilancia ante esos programas, entidades, que tienen mucha incidencia de niños, que hay mucha vivencia con niños. Si se mantiene una vigilancia hacia esos sectores, hacia esos segmentos de la sociedad. Mira, si hay algo que hay que reconocer en este gobierno, es el trabajo que se está haciendo a favor de la niñez. Incluso los mismos programas de tandas extendidas, que han ayudado bastante, como son las estancias infantiles. O sea, se tienen un control y una vigilancia. A través de las animadoras socioculturales que visitan las familias, de los CAFI. También a través de la denuncia que nos hacen a Conani, a través de los trabajos sociales que se realizan, en cada oficina que están a nivel nacional en todos los municipios. Hay trabajadores sociales que se desplazan por los diferentes lugares cuando hay casos de denuncia. Y sí se tiene, aunque que debiera aumentarse, sí, es cierto, porque hay muchos más casos, es lo que te digo, de lo que nos imaginamos. Pero nosotros tuvimos una experiencia en esta semana de una señora que oyó dos niñas llorando en un sector marginado de aquí de San Francisco y se atrevió, fue muy atrevida, por un endija, un celular y grabó a la persona. Era un papá con dos niñas en condiciones inhumanas realmente, que se estaba bañando desnudo con las dos niñas y las niñas estaban llorando. Ella grabó un video donde estaba la prueba del delito, donde ella decía, y la maestra lo vio, o sea, era la prueba del delito donde se podía realmente someter. Pero, ¿qué pasa? Que ese, precisamente ese video, se le bloqueó, se le borró y solamente aparece donde él está bañando a las niñas desnudas. Inmediatamente nosotros actuamos junto a Fiscalía, se le quitaron las niñas y el proceso está en investigación, porque la Fiscalía, si no tiene una prueba contundente, pues no puede. Y no tiene madre. En ese caso no tiene... La madre que lo abandonó. Lo abandonó. Sí, y pues el Conani ya se hizo cargo de esas niñas. Qué bien. Vamos a permitirle a la señora Felicia que nos traiga el cafecito, porque este es el café caliente y así continuamos el tema. Muchas gracias. Mire, Cefina, escuchando ese relato, me surge el preguntarle... Muchas gracias. Si hay incidencia de estos niños que provengan de madres adolescentes y que si el Conani tiene casos de niños abusados que provienen de madres adolescentes. Desde luego, y en la mayoría de los casos son adolescentes que abandonan a los niños, que no asumen su responsabilidad, que lo dejan al cuidado de cualquier persona, que se lo dejan a los padres, porque en este caso que te menciono, te menciono, este papá incluso ya nosotros habíamos manejado este caso hacía dos años, donde la custodia se le entregó a la abuela, pero de repente la abuela viene y se la deja de nuevo al padre y no nos informa. Y por esta denuncia pues pudimos rescatar a las niñas y hoy ya las niñas están en un hogar. Se llevaron al legista y gracias a Dios que... No fueron violadas. No, no fueron, o sea, violadas, pero abusadas. Con penetración no, pero abusadas sí. Pero abusadas sí. Porque con tan solo exponerla, ver el cuerpo desnudo, exhibición, ya eso es violación. Y hay papá, por ejemplo, que dice, bueno, yo me baño desnudo, podría decirse, bueno, porque no es un delito, pero realmente, ¿para qué? Tú tienes que bañarte desnudo frente a las niñas, ¿para qué? ¿Cuál es la necesidad? No se debe, es inadecuado. ¿Cuáles son los principales casos que vemos de la agresión sexual? ¿Cuál es el que más abunda aquí? Sí. Bueno, el caso más bien, no el que se da de penetración, sino más bien de acoso, de abuso. Acoso sexual. Sí. Nosotros en la semana pasada tuvimos un caso también que nos consternó mucho y fue de un niño que se fugó de su casa y llegó a la oficina nacional, donde decía que ya no aguantaba más la situación y que él había sido abusado por el padre a los ocho años. ¿Y tenía que dar ahora? En la actualidad, trece años. Trece. Sí, y que después fue violado por el hijastro, pero que la familia no le creía. Entonces, nos mandaron a hacer una investigación, eso era un campo de Villarriba, y cuando se lo dieron a la madre, ¿verdad? Hasta que se hiciera la investigación. Pues, qué bueno que actuamos de inmediato. Comprobaron que era cierto. Al día siguiente. No solamente eso, sino que el niño, donde la psicóloga que no encontraba dónde ponerse, y dice, pero vamos allí al patio para hacerle la entrevista, porque todo el mundo estaba a la expectativa y quería verlo. Y justo ese niño tenía una soga de un árbol que se iba a aburcar. Ay, licenciada. Sí, qué bueno que actuamos de una vez. Exactamente, y el niño se rescató y hoy está también en un hogar. Hasta tanto se mejoren las condiciones o definitivamente. Un hogar asignado. Sí, un hogar. O de paso. Sí, claro. Desde que usted está conversando con nosotros, ha sacado a relucir que hay más casos que no se denuncian. Claro. ¿Qué idea, más o menos, se puede uno construir de cuántos casos no se denuncian versus aquellos que se denuncian? Bueno, no podría decirte un número, pero son muchos. ¿Cuál es la función de nosotros? Seguir trabajando, concienciando a la población para que denuncien esos casos, a los niños para que hablen, y a los educadores que también tienen mucho miedo, que no se atreven porque quieren cuidar su integridad, porque no quieren que les pase nada. Y que todo el mundo se una en esta campaña que estamos haciendo. Nosotros estamos trabajando con las familias en lo que son los talleres de crianza positiva a nivel nacional, se están implementando, trabajando con los padres y seguir haciendo la labor. Mire, importantísimo, el que haya una institución como CONANI atendiendo casos ya muy puntuales, muy claros. Bueno, las oficinas de CONANI aquí o la dirección regional, ¿tiene casas de acogida? Bueno, aquí a nivel regional hay ONGs. Porque vi algo muy bonito en Cabrera. Sí. Hay ONGs que nosotros, que están en la obligación incluso de acoger, porque esa es su función, y el CONANI, de supervisar, ayudar y facilitarle. Nosotros tenemos aquí, que realmente nos facilita mucho el hogar Gocen, que es una ONG no gubernamental, está el hogar de Nuestra Señora de Lourdes, en Conunco Salcedo, la de Palmarito Salcedo, en Niños Jesús, que también es Salcedo, en Nagua hay otra ONG, en Río San Juan, también hay eso en lo que tiene que ver. Imagino que hay casas de estas que deben estar en secreto. Y en esa manera, no en secreto. No, porque no peligra la vida de que los familiares la visiten y eso, no hay esa gravedad. Sí, de orden público, no es como la del Ministerio de la Mujer. Claro, es otra cosa. Porque incluso las personas admiran, cuidan, dan su ayuda a los hogares. Eso es bueno saber. Sí, es una labor muy bonita realmente y que las personas se sensibilizan mucho. Y lo hice la pregunta porque no sé si hasta qué punto de velar una casa de acogida pone en peligro la protección del niño. No. No, no lo hace. No sucede. Con ANI, incluso con ANI y las estancias infantiles, las ONGs que trabajan con niños tienen mucha aceptación. Ok. Y también hay protección, aún de las personas dudosas, tú sabes, tiene su protección. Licenciada, vuelvo a mi pregunta al inicio del programa, de la entrevista. Con relación a estos casos como canquimanía, que hay muchos niños involucrados, con ANI tiene acceso a vigilar o a hacer una veidora de cómo se tratan los niños en esos casos. Sí, donde quiera que hay programas, con ANI incluso dentro de la definición dice que evalúa, fiscaliza, coordina y da seguimiento a políticas públicas a favor de la niñez. Entonces, en este caso de Santiago, que ya se venía rumurando, ¿con ANI no tenía conocimiento de lo que estaba pasando? No. Hasta donde nosotros sabemos, porque hay una oficina allá. En Santiago. Y no se conocía, tú sabes, es lo que digo, que cuando, por lo que son las redes sociales ahora, pues facilita lo que es la comunicación rápida, pero tiene que haber siempre una persona que denuncie para que se vea esta situación. Ahora bien, habría que hacer, si hay una investigación exhaustiva del caso, investigar bien cuál es la verdadera situación, porque tampoco se puede, nosotros para hacer una acusación, una demanda, tenemos que estar ya seguros con la prueba. Licenciada, nos queda poco tiempo, por la música nos indica que se nos ha acabado, pero ha quedado demostrado científicamente que el daño es muy grande que se le hace a un niño cuando es violentado, el daño psicológico que le lleva hasta el suicidio, como usted bien dijo, que en un caso lo llegaron a evitar. Después de que el niño es violentado, el seguimiento que da con Ani de formación, sobre todo de devolverle el mundo favorable para el crecimiento físico y mental de ese niño. ¿Cómo lo tratan después de que son violentados? No, desde luego asistencia psicológica a ese niño en particular, inmediatamente asistencia psiquiátrica, porque ya había intento de suicidio y de la fiscalía incluso nos refieren muchos de esos casos y tenemos departamentos de psicología en todas las oficinas que le damos asistencia. ¿Han tenido casos en que ya se ha llegado a un término en que el niño es adoptado por una familia de acogida, pero legalmente? Sí, hay un plan piloto a nivel nacional que nosotros no lo tenemos, no estamos dentro de las oficinas, pero resolvemos con el programa de adopción que tiene Conani. Es muy riguroso, déjeme decirle. Es muy riguroso, pero precisamente para tomar las medidas de lugar, porque se aplican a evaluación psicológica, de trabajo social y muy minucioso para garantizar realmente. ¿Dura como cuántos años una investigación para adopción? Dos o tres años. Bueno, más o menos. Dos o tres años. Es un proceso, no te puedo decir tanto, porque eso depende del caso. Cada caso es particular. Es particular, así es. Cómo no. Pero lo importante es que se tome la medida y con relación a la casa de acogida, hay a nivel nacional que nosotros pues trasladamos a esos niños, ya a través del programa de adopción se pone a cargo de adopción en caso de que no tenga un familiar responsable, hasta la cuarta generación y también las ONGs que nos ayudan bastante en este sentido. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros, directora del Consejo Nacional para la Protección de la Niñez y la Adolescencia. Quédense con nosotros, das la pausa, volvemos con más.